Bueno amigos, aquí estamos de regreso, vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del periodista estadounidense Philip Mueller, dice La muerte es el final de una historia y el comienzo de otra Que pasen los litigantes Cometí el error más grande de mi vida, pero no voy a perder lo más grande que tengo Hasta con uñas voy a defender lo que quedó de mi matrimonio Buenas tardes, bienvenidas Jocelyn, tú eres la demandante, descríbeme quién es Alelsa, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso Doctora, ella es la viuda del padre de mi niña, Jennifer Yo vengo a exigirle que me la devuelva y que le entregue la parte del patrimonio que le corresponde Porque tu hija está con ella Sí, ella tiene Que es la madrastra No, ella tiene la custodia parcial de la niña Parcial Bueno chica, explícame qué es lo que está pasando, porque yo no leo mente Si no me explican, no entiendo Le digo doctora, es un poco fuerte el caso Yo le traje un video a producción para que me ayude un poquito a explicarle cuál es la situación Señor director Quedar embarazada y convertirse en madre es, por lo común, uno de los más grandes sueños de toda mujer Y si bien es cierto que el mundo ha conocido los más extraños y a veces extraordinarios casos de embarazo Poco superan el hecho de que una mujer quede embarazada de un cadáver Y efectivamente ha ocurrido más de una vez En 2014 se reportó el insólito caso de Jocelyn Valdés, arrestada y acusada de profanación de cadáveres y necrofilia La mujer, que entonces tenía 22 años y trabajaba en la morgue Estaba lavando un cadáver para su preparación funeraria Cuando según relató, descubrió que presentaba una firme erección Aprovechó que estaba sola en el necrocomio para montarse ahorcajada sobre él Y tener sexo con el difunto El suceso comenzó porque yo comencé con mi esposo a tener una relación súper maravillosa Pero desde muy temprana, comienzo de la relación, nosotros queríamos ser padres Nos sometimos a N cantidad de tratamientos de bajo costo Porque no disponíamos de la cantidad suficiente de dinero para hacer una inseminación in vitro Los intentamos durante dos años sin esperanza de que fuera productivo Mi necesidad tan fuerte, de verdad, me llevó a hacer este error Porque de verdad es lo peor que yo pude haber hecho en mi vida A mí me da risa cuando le dicen error a eventos como esto Esto no es un error, esto es una locura ¿Sí o no? No, no, porque de ahí salió el mejor milagro que me ha podido dar la vida, que es mi bebé Que lo decía durante tanto tiempo y ahora está en manos de esta señora O sea, nosotros lo intentamos A ver, explícame cómo tú terminas en prisión O sea, ¿cómo se desata todo este...? Yo, en mi cabeza, nunca entró la posibilidad de serle infiel a mi esposo Porque ya que el problema de esterilidad solamente era en él Nosotros nos sometimos a pruebas y el único que salía afectado era él Pero yo amo a ese hombre Yo, en mi vida, se me pudo haber ocurrido serle infiel con otra persona Había leído algunos de estos casos y agoté todas las alternativas, doctora O sea, no fue un acto de locura como tal, sino en desespero No, no, hay miles de otras alternativas que no son tan perversas y loquitas como esta No, no estaban en mi alcance O sea, esto es morboso, perverso, es alucinante Yo entiendo cómo se ve, ya mi esposo, apenas yo le di la noticia Él no la tomó de la mejor manera y llamó a la policía y por eso... O sea, que fue tu marido el que te delató y el que te denunció a las autoridades Sí, pero ya él está, ya él me pidió disculpas porque... Porque debe estar los dos a pie Yo entiendo su posición de que él lo vio como una infidelidad Sea un cadáver o no sea un cadáver, yo lo entendí, yo lo entendí Pero ahorita, de verdad, estamos luchando los dos juntos por la niña Entonces, espérate, tú vas a prisión, te condenaron a dos años, ¿no? Dos años y ocho meses, pero por buena conducta me lo rebajaron Ajá, y entonces, este, cuando nace la criatura en la cárcel El departamento de niños y familia le echaba a mano como es normal ¿Y qué hicieron? ¿Buscaron? Bueno, la primera alternativa que buscaron fue a mi esposo Pero él, o sea, estaba muy reciente el hecho y él no aceptó la custodia Porque hubieran buscado a tu esposo, pero bueno Porque era mi esposo legal por ese momento, sigue siéndolo La siguiente alternativa era el familiar más cercano del padre Que es la señora aquí presente La situación es que a mí nunca me dieron alternativas de qué se iba a hacer con la niña Porque yo jamás, ni pensarlo, entregarlo a un extraño o a nadie O sea, para mí eso era la bendición más grande de la vida Que la tenía en mis manos O sea, que tú pensabas que ibas a cumplir tu prisión Y luego ibas a salir de prisión y ibas a traer a tu niña Claro, por eso yo me esforzé durante todo este tiempo para lograr eso Ya tengo un buen trabajo, ya tengo casa, estoy en unión con mi esposo ¿A ti te evaluaron psicólogos en prisión? Sí, sí, muchísimos, muchísimos Hicieron varias evaluaciones Muchísimo, sí, todo salió perfecto Y si hay posibilidades, hay que me hagan otro para que usted vea que de verdad estoy bien Y que no es una locura de patología Sino que, oye, fue un acto desesperado de verdad O sea, yo no soy necrofílica en ningún momento Ni lo intenté y en mi cabeza ya se voló No, perdóname, ¿eres necrofílico? Sí, no eres Porque nada más hace falta un acto de necrofilia para ya considerarte necrofílica Pero eso no fue un acto placentero Yo no sentí placer en eso Yo solamente, mi objetivo claro era concebir un bebé Yo quería un bebé Y hasta los que violan no consiguen placer Lo hacen por morbosidad Pero le hacen daño a alguien, yo no le hice daño a nadie Le hiciste daño a mí, a mi hijo y a mi familia Porque, o sea, ¿cómo que tú no le hiciste daño a nadie? ¿A tu esposo? ¿A la niña? Te lo voy a retribuir, necesito de verdad que me entreguen Por más que tú digas Yo no puedo entregarle un niño a un monstruo, tú eres un monstruo Yo no soy un monstruo ¿Qué es lo que tú quieres? Que la señora te dé la custodia de la niña a ti Ella es madre sustitutiva ahorita Yo necesitaba apenas, yo salí de la cárcel Tú le dirás madre sustitutiva, para mí ella es la madrastra de la niña Y aparte quiere el patrimonio Yo apenas salí de la cárcel Yo sé Y el patrimonio de paso También, de paso Apenas yo salí de la cárcel Que ya eso es ponerle la tapa al pomo Al pomo En mi vista No, no, no ¿Por qué el patrimonio de este hombre? Porque yo necesito, de verdad, garantizarle un buen futuro a la niña Nadie lo merece Si es que el descaro viene, pero viene así El descaro viene en olas En olas En olas Mira, el solo hecho de que vengas a pedir la custodia de la niña es alarmante para mí Pero que vengas a pedir el patrimonio Es que te digo que el descaro más grande de tu parte Yo considero, de verdad, que ya sí Con todo tu carita de mosquita muerta Oye Por favor Doctora, de verdad, yo estoy luchando por mi hija Voy a hacer un corto receso A la vuelta, usted responde a la demanda Ella quiere la niña y el patrimonio Regresamos después de este receso Si se acaba de unir a Caso Cerrado Siéntese, por favor Porque le voy a contar el resumen de este caso Jocelyn está demandando a LELSA ¿Quién es la madrastra de su hija? Que se concibió con el esposo de ella que estaba muerto en el momento de concebir la criatura Ella trabajaba en la morgue Ella está casada con un hombre que es infértil Ellos ansiaban ser padres Trataron de miles de formas Y ella que trabajaba en la morgue Un día llega una persona que estaba muerta Yo no sé de qué manera Tuvo una erección Y ella que había leído En otras noticias Que era posible embarazarse De una persona difunta Se le montó al señor allí Y quedó embarazada Ahora díganme que yo soy la que está loca en este caso Bueno doctora Eso todavía pica y se extiende un poco más allá Porque hay dos historias La mía va un poco más atrás Nosotros estuvimos pasando por unos problemas económicos Donde ya habíamos perdido negocios Habíamos perdido propiedades Todavía nos quedaba lo suficiente ¿Ves? Pero mi esposo siendo un hombre de negocios Que siempre había tenido varios negocios Se frustró mucho Y mi esposo se ahorcó ¿Tu esposo se suicidó? Entonces Encima de que mi esposo se suicida Que yo tengo que pasar por esto Tengo un niño de 14 años Que no está fácil Me vienen con esta noticia Imagínese usted Como yo también le explico a mi hijo Que esto se va a ver O sea tu papá ¿Por qué tú aceptaste a esa niña? Mi hijo me convenció ¿Por transferencia de sentimientos? No, transferencia de sentimientos no O sea Hablamos de también una familia Esa niña A pesar de que no es mi hija Es hermana de mi hijo Es media hermana de tu hijo Seguro Y tiene sus tíos Tiene sus primos Toda la familia la ha aceptado Como lo más grande J-Lo le decimos Porque es Jennifer Y todo el mundo es acariñado con esa niña Mi hijo es pasión con ella Y entonces me dijo Mami por favor Ella es mi hermana Yo tuve un problema Con un sobrino Que también se lo quitaron a mi hermana Y no lo pudimos recuperar Y me dice Acuérdate de Dieguito Ay quiero quedarte con mi hija No, no es quedarme con tu hija Discúlpame Tú la perdiste Desde el día que caíste presa Y por la morbosidad que hiciste No venga a quitarte Yo no te he quitado nada Quitarte es ir de casa Quitártela A mí me la entregó la corte ¿Qué pasa? El patrimonio que tenemos Que era para mi hijo Lo hicimos entre mi esposo y yo ¿Ya? ¿Qué pasa? A mi esposo morir Quedo yo encargada de todo Todavía ese patrimonio Yo sigo poniéndole ahí Inclusive para la niña O sea, porque sé que es para ellos Yo no tengo más hijos O sea, es ellos Entonces, aparte de eso Tenemos un seguro Que está pendiente Cerca de un millón Que también la niña Entraría en eso ¿Va? Puede que no Puede que sí No estaba Solamente si tú Si tú lo quieres compartir Porque cuando tu marido Hizo ese seguro Nunca previó Que venía una niña No, no pensó Que estaba Una niña después de su muerte O sea, que realmente El seguro es para ti Y para tu hijo Y lo que tú quieras Compartir con esa niña Exacto Muy bien Ok ¿Quién tiene testigos? Yo tengo Vamos a pasar al testigo De la demandada Por favor Bueno, este chico es joven ¿Este es tu hijo? Ajá Ok Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Kevin Kevin Hola Kevin Mucho gusto conocerte ¿Qué edad tienes? ¿14? 14 Ok Bueno ¿Y tú qué piensas De toda esta situación? Kevin Bueno, yo pienso Que es bastante injusto De que ella Tome a mi hermanita Porque a pesar De todos esos años Que yo fui El que especialmente Ayudé A mi mamá A criarla ¿Tú la quieres? Yo la amo ¿Por qué? Porque O sea, me acostumbré A cuidarla Y a quererla Porque yo la veo Desde que nació Pues para mí Es lo más grande Que me ha pasado Con la hermana Doctora ¿Usted cree ¿Usted cree responsable De ella Que le deje al cuidado Una bebé A un menor de edad? Después de cierta edad Los niños pueden ayudar A cuidar a otros niños Pero tiene 14 años Apenas Exactamente Pero si es un niño Irresponsable Y si la niña No ha sufrido Ay, pero tú ¿Qué haces? Se ahoga con un buchacito ¿Tú tienes testigo? Aparentemente Ha sabido cuidarla Hasta ahora Pasemos al testigo De la demanda ¿Y cómo la vas a cuidar tú Cuando le empiecen El bullying En la escuela? Me mudaría De verdad Yo no tengo problema Con eso Me mudaría Para que la niña Esté mejor No eres tú Es la niña Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Manuel ¿Y tú quién eres? El esposo de Jocelyn Ay El esposo de Jocelyn Voy a hacer un corto receso A la vuelta Escuchamos la declaración De Manuel Hablamos con nuestros expertos ¿Y la niña vino? Vino Pero no Prefiero que ella no la vea La vamos a ver todos Si tú me das el permiso Y eso no es ningún Eso no es ningún problema Regresamos después De este corto receso Continuamos con este Descaballado caso Realmente es muy difícil Describirlo De cualquier otra forma Jocelyn Jocelyn está demandando A Lelsa Quiere la custodia De su hija biológica Y además El patrimonio Que dejó El donante De semen Porque No hay otra manera De describirlo Porque esta persona Estaba muerta Muerta Aquí está ahora Manuel El esposo De ella Que fue quien La delató A las autoridades Y ahora Vienes de testigo De ella Ok doctora Esta es una situación Un poco vergonzosa Realmente Han sido Unos días Unos meses Unos años Un poco duros Es verdad Que le eché pa'lante A ningún hombre Le gusta Que la mujer Le pegue los tarros ¿Qué tarros? Doctora Pero como Como que no estar Una mujer Que se acuesta Con otro hombre Así esté muerto ¿Cómo se llama eso? Vio doctora Dos ignorantes Queriendo tener una niña Locura Bueno le eché pa'lante Pero le eché pa'lante Eso no lo Bueno lo que sea Me traicionó La tengo que denunciar A la policía Eso es una cochinada Pero bueno No la amo Pero tú me perdonaste Manuel No deja de ser Una cochinada Y después del tiempo Salió de prisión Estudió Yo una profesional Es una mujer reivindicada Necesita una segunda oportunidad Doctora Ahí la tienen Ustedes están ahí Ustedes No pero la niña Adosten Adosten Hay muchos niños Para adopción Mira a ver si pueden adoptar Exacto Y si se los dan Si yo no puedo tener hijos Y ahora perdono Al amor de mi vida ¿Por qué la niña No puede formar parte De la familia En nosotros? Cuando ya yo soy enfermero Tengo dinero Ella ya es profesional Es una económica La niña puede estar Con nosotros La niña nació de ella No de esta Ok Morboso Igual que ella Son iguales Aquí se está contagiando La loquera Por todos lados Imagínese Ya yo lo estoy viendo Que crea que eso está bien Ok Mira lo que quiero hacer Quiero conocer a la criatura Ni se les ocurra Ustedes dos Acercarse a esta criatura Ni a mirarla Pero es que ni se les ocurra Doctora Yo no la conozco Ni siquiera No me interesa La vas a ver aquí Y la vas a mirar Como una observadora Eso es todo Si haces algo Fuera de lo que te estoy diciendo Esto se va a acabar No ya Yo me quedo aquí Se va a acabar el caso Y se va a acabar mal Porque yo ante todo Voy a proteger Yo voy a hacer Todo lo que sea Para recuperarla Voy a hacer Todo lo que tú quieras Vamos a invitar A la doctora Geisha Menéndez Y al doctor Moiseir Isarri Que pasen a la sala Ella se llama Isabela ¿No? Jennifer Jennifer J-Lo J-Lo Mirá J-Lo Hola J-Lo Hola Hola Mami ¿Qué pasa mamá? ¿Cómo está doctor? ¿Cómo se... ¿Ustedes la miraron? Manuel mira ¿Eh? Se ve muy bien Se ve bien Está bien saludable Saludable Está desarrollándose normal Así es doctora Todo bien ¿no? Doctora Aunque sea Aunque sea Acercándome un poquito No puedo No No la estás mirando Te estoy dando el chance De que la mires Que la miren La vean Pero es mi bebé Está nerviosa Porque la ve ella llorando Claro Ella está en un lugar nuevo Está en un lugar extraño Con gente extraña Es normal Que ella reaccione Claro que sí Llévatela Roberto Ven con Roberto Mamá Ven con Roberto Que Roberto sabe Así Él sabe Él sabe Doctor Irizarry Por favor Explíqueme por favor Cómo es esto posible Porque A mí la lógica Como que no me funciona En este evento Nosotros conocemos De un término Que se llama rigor mortis ¿Verdad? Que es Luego que una persona muere Durante las primeras De dos a seis horas Por una El ácido láctico Empieza a liberarse Por el cuerpo Y los músculos Empiezan a contraerse Y pues tiene Ciertos movimientos Ahora En el caso De personas que han muerto Muertes violentas El sistema Como por ejemplo Un suicidio Un suicidio El sistema nervioso central Continúa enviando Unas señales Y en lo que esas señales Se van apagando ¿Verdad? Ocurre eyaculación El muerto Se orina Se defeca Y pues libera Esas sustancias del cuerpo Vale la pena mencionar Que el semen En un cadáver Puede permanecer viable Por treinta y seis horas Así que En el caso De estas primeras Dos a seis horas Es posible Que el cadáver ¿Verdad? Haya tenido esa eyaculación Pero ella tuvo que haber estimulado Algo Tiene que haber habido Algún estímulo O esto era todo Reacciones del cadáver Son reacciones del cadáver Sin estímulos Ninguno No responde de ninguna manera Es que el estímulo No significa nada Realmente para el cadáver No Absolutamente Nada Son reacciones normales De un cadáver Exactamente ¿Y quién quita Que no lo haya hecho Con todos los cadáveres Y para el vivo Que está haciendo ese acto Tiene que ser algo raro Porque doctora Eso está frío Es obviamente Eso es algo Una conducta patológica Eso no es una conducta Que se consideraría Dentro de los términos normales De interacción Y obviamente Ni de tener sexo Por favor Para mí Para mí el estrago Más grande Que pudiera ocurrir En la justicia Es que tú terminaras Con esa niña Porque yo creo Que tú No tienes Esa capacidad Y ojalá Dios me acompañe En esta Espero que el proceso De adopción Sea exitoso Lo antes posible Te niego la demanda Y además Voy a emitir Una orden de alejamiento Por favor Para que no te vuelvas A acercar A esta señora Porque no quiero Que te vuelvas A acercar a ella Y mucho menos A la niña Ella fue a mi casa A tocar la puerta Déjate más tiempo Trata de regenerarte Con tu comportamiento Pero que no No sigas insistiendo En esto Perdiste a tu hija Esta idea Que la perdiste Para siempre He dicho Caso cerrado Sea cortés Ande con cuidado Edúquese Lo más que pueda Respete Para que lo respeten Y que Dios nos ampare Nos vemos el próximo día Gracias 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 Aplausos 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 Aplausos